Muy buenas tardes, en esta novena edición del Foro Mundial del Agua, organizada por el Consejo Mundial del Agua, reciban un fraternal saludo en nombre del Gobierno de la República de Panamá. El agua es un bien finito que debemos administrar con responsabilidad. Es la misma desde la existencia de la vida en el planeta, sin embargo, ha cambiado su calidad y disponibilidad para diferentes usos y usuarios. Tenemos así que más de mil millones de personas en el mundo carecen de acceso directo a fuentes de agua potable. 1.400 niños menores de 5 años mueren en el mundo a diario víctimas de enfermedades diarreicas. Y 3 millones y medio de personas cada año mueren debido a enfermedades relacionadas con la calidad del agua. Mientras que para el año 2050 se estima que el incremento de la demanda excederá en un 50% su disponibilidad aproximadamente. Para construir una respuesta colegiada ante este desafío, debemos preguntarnos qué es el agua. Y una definición sensible podría indicarnos que el agua es fuente de vida y de progreso económico y social, un bien limitado e insustituible, esencial para el desarrollo de todas las formas de vida. Es un recurso nacional de uso público y de impacto regional y global. Principalmente es un derecho humano inalienable y uno de los objetivos de desarrollo sostenible que más eleva la calidad de vida de la gente y el ambiente. Una definición sensible podría indicarnos que el agua es fuente de vida y de progreso económico y social. Un bien limitado e insustituible, esencial para el desarrollo de todas las formas de vida. Es un recurso nacional de uso público y de impacto regional y global. Principalmente es un derecho humano inalienable y uno de los objetivos de desarrollo sostenible que más eleva la calidad de vida de la gente y el ambiente. Por lo expresado, nuestro país considera que la necesidad de reafirmar su compromiso nacional y global con la sostenibilidad hídrica, creando fuentes de entendimiento entre nuestros países, por medio de la homologación de políticas públicas que son comunes a nosotros. Orientadas por enfoques innovadores, soluciones basadas en la naturaleza, apoyados en un desarrollo tecnológico complementario, la inteligencia artificial y la promoción de nuevos modelos de gestión que faciliten el acceso a múltiples fuentes de financiamiento. La gestión más integrada del conocimiento basada en ciencias y evidencias. Y principalmente en la administración participativa del agua para su mejor gobernanza como elemento natural, recurso económico y bien social por excelencia. Por lo expresado, sabemos que grandes desafíos traerán nuevas oportunidades. Cuenten con este pequeño y gran país llamado Panamá. A todos, muchísimas gracias. Que Dios les bendiga.